El mundo en manos de psicópatas, la esperanza al éxodo, caravanas humanas contra un muro De hormigo, cadáveres que flotan, la guerra el precio de una paz estúpida perpetua que perpetua la infamia Condición especie que desprecia el color, viene del negro, que no es mejor tampoco Déjame de cuentos chinos, guarda la distancia primo, ojo con lo mío, no me fío, soy un asesino Me adapto al medio por instinto, y como tantos escribo, tantas veces me falta el sentido Da igual si salgo del tedio, cada día mil estadios distintos, es el estado del enfermo Trata de escapar, difuminar la realidad, la lucidez, dilucidad, la cruda verdad En mi mano no está cambiarla, versos de lamento afina lo que afilas es delito Chinga el chungo, escribe tus memorias entre rejas Alza la cabeza, es vieja, amenaza a la marquesina, mira pa' arriba, arriba, arriba Guerra de banderas, entretenida, psicodelia, cuánto mide mi verga, ah, prosangerga Criado con papilla de mentira nutritiva, dame de fumar y espera Tengo la rima perfecta, calumbre al camino, navegante de una voluntad externa Orgullo falso, impreso, siniestro destino, caminante, pasajero, canto rodado en la vereda Espera, y mientras juega, entretenido pa' encontrar sentido al ciclo Desespera, leche entre tus peras, leche entre tus peras No sé lo que escribo, ese momento entre tus piernas cuadra el círculo No soy matemático, todo lo que escribo es automático Me cansa estructurar las cosas, me la suda Y a dos manos, si suena estúpido, si el caos pone orden en mi vida ¿De qué me preocupo? Soy hombre al agua y tu salvavidas es de plomo Nado entre el fango y si me hundo ya no soy estorbo Es corbuto en el barco, rebeldes a las tres, contra maestres Es mi cuaderno de bitácora, ahora, ahora, que no mira Zangadilla, píllala o cómete el suelo La dura piedra fría, tu rápida comenta, sin pena ni gloria Gunback a la historia, fisting al poder y beso negra en mi memoria Gira la noria y la orgía continúa Te dan por culo mientras chupas y a mí que me cuentas Derdos y lo gozas, aquí todos ensucian Parichón de mierda, dime cuál es tu negocio Por puro ocio me río de tu bocio Compra mi salda igual sin yodo Está de moda ahora bobo, así que escribe el cómic de que aprueba Que se compra, no descansa, devuelve el premio a la máquina en bucle El mundo en manos de psicópatas Yeah, ha, one, two, KDM is in the house Yeah, brother, KDM al fuckin' mic, yeah Yeah, yeah, yeah